De la heroica, de la heroica, de Paisandú, yo te saludo, ¿no? ¿Cómo está por ahí? ¿Hace mucho calor? ¿Jueve? Bueno, usted sabe que para lo que es Paisandú, sinceramente, estamos en un clima ideal, ¿no? Porque Paisandú suele tener altas canículas a esta altura del año y, sinceramente, estamos en un buen clima. Más allá de que se empieza a calentar y ya aprovechamos la buena playa que tenemos sobre el río Uruguay y aprovechamos a refrescarlo un poco. Muy bien. Bueno, contanos un poquito la historia de este castillo que, sinceramente, en lo que me es particular y hoy un sondeo que hacíamos acá con los compañeros, no sabíamos de la existencia y hoy vamos a tener en estos días la posibilidad, a partir de este fin de semana, de poder visitarlo, el Castillo Morató. Morató. Castillo Morató. Bueno, Castillo Morató era una cosa muy mística en donde nadie podía entrar y, como todo aquello que es prohibido, obviamente, genera más incertidumbre, más entusiasmo, más ganas de querer entrar. De hecho, dicen, está la leyenda urbana de que hubo un presidente de la República que se paró, quiso entrar, estaba afuera, pidió entrar y no lo dejaron entrar. Y, obviamente, no voy a dar las iniciales, no voy a decir quién fue el presidente, solamente puedo dar las iniciales, empieza con Julio y termina con María, el presidente, hombre. Pero, este, todo eso, bueno, todo ese halo de misterio se termina develando a partir de que, junto con la gente del Ministerio de Turismo, con Remo Monseglu, su subsecretario, junto con Ana Ribeiro también, que es la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, y con el equipo de la Intendencia, empezamos a tomar contacto con la familia, que es propietaria, que es la familia Morató, y tomamos contacto con esa construcción que es fastuosa, composa, ¿no? En el medio de la nada. O sea, eso era lo que, a su vez, también generaba un poco de mística. Una tremenda construcción en el medio de la nada. Y, bueno, a partir de ahí empezamos a descubrir. Primero, lo que es el castillo en sí, que es una construcción del 1902-1904, con lo primero que surge como enigmático, es cómo terminan llegando esos materiales a ese lugar, repito, en el medio de la nada. Lo otro, las instalaciones adjuntas o conexas. Un calpón de esquila de la misma época, tiene 120 años, y uno entra y entra como en el túnel del tiempo. O sea, todavía están las máquinas que funcionaban a vapor de esquila, donde se esquilaban entre 40 y 50 mil ovejas, tremendo lo que son las instalaciones. En ese campo, en la estancia Buen Retiro, esa estancia fue propiedad del mismo Fructuoso Rivera. Y ahí nos muestran dónde también vivió Fructuoso Rivera. Y después, con el tiempo, se logró, de hecho, hace poco tiempo se redescubrió que en ese mismo predio existen cercos de piedra, que por lo que tenemos entendido son los de mayor longitud y que están en el mejor estado de conservación, de origen jesuítico-misionero, que son preexistentes a la fundación de Montevideo, preexistentes a la fundación de Colonia, y la verdad que habla de, bueno, una propuesta, no solamente desde el punto de vista histórico o patrimonial, sino una propuesta, diríamos, hasta mística, ¿no? Claro. Porque llegar ahí, empezar a respirar lo que se respira en ese lugar, les puedo asegurar que se respira en pocos lugares, ¿no? Sí. ¿Por qué la familia durante tanto tiempo decidió de que, bueno, de que querían mantenerlo de esa forma, que no se conocieran, y que lo lleva hoy por hoy a decir, bueno, ¿saben qué? Sí, que se conozca. Abramos las puertas. A ver, el castillo tiene la particularidad de que es la casa de la familia. O sea, ellos cuando van a su campo, están ahí. Entonces, lo que siempre dijeron es, bueno, nuestro predio, o sea, la estancia a buen retiro, su giro económico principal, por supuesto, es el agropecuario. Y, bueno, ahora, fruto del avance de nuevas generaciones que vienen empujando también a la familia Morató, y, bueno, de una predisposición que hay que agradecer también a los propietarios, y fruto de esa conexión que hemos entablado, se da la posibilidad de que otra gente pueda conocer esta maravillosa construcción y lugar. Y, bueno, la idea es que otra gente lo pueda conocer. De hecho, hay que decir, esto explotó a partir de que se conoció. Hoy está llamando gente de Buenos Aires a través de una empresa muy conocida que quiere traer directamente de Buenos Aires gente al castillo. Claro. Y la verdad que, bueno, está muy bueno. ¿Esperaban esta repercusión o superó? ¿Cómo, perdón? Sí, ¿esperaban este nivel de repercusión o realmente se vieron superados? Bueno, ya estamos hablando de que tienen como dos meses ya de reservas y ya se está pensando en poner algún otro día más. Y esto forma parte de una propuesta que no nos olvidemos. Está el castillo Morató. El lugar, el epicentro es, por ejemplo, Termas de Almirón, las únicas termas de agua salada del país, de la región, con una muy buena propuesta, no solamente desde lo público, sino también desde lo privado, un hotel cuatro estrellas de excelente nivel. También a pocos kilómetros, haciendo una triangulación, está lo que es el área protegida de Montes del Queguay. Ahí se vio alguna imagen. Si uno lo ve así desprevenido, parece que es una selva. Bueno, es acá en Uruguay que se da un servicio también espectacular. Yo estuve este fin de semana ahí. Y la verdad, es imponente lo que se vive en el Queguay, que es el único río de todo el país que nace y desemboca en un solo departamento, que es País Andú. O sea, es tan bravo y es tan manso como somos los anduceros. Nicolás, ¿cómo ha sido el movimiento, teniendo en cuenta que hubo cierre de fronteras? ¿Cómo ha sido el movimiento turístico interno? La verdad que para nosotros fue la excusa perfecta para redescubrirnos, ¿no? Fue la excusa perfecta para que gente que a veces no miraba lo que teníamos cerca, como todo. Claro. Nosotros le llamamos mirar un poquito para adentro, ¿no? Sí, nos pasó con todo. La vida misma, ¿no? Uno aprende a valorar las cosas cuando las pierde. Bueno, acá uno las valora cuando quizá no tiene, se vea de otras posibilidades. Y en ese sentido tiene que mirar lo que está cerca y se da cuenta que lo que está cerca es tan bueno o mejor que lo que a veces uno tiene que hacer tantos kilómetros y gastar tanta plata. Por ejemplo, redescubrimos nuestras playas sobre el río Uruguay, sobre el Paterno, donde acá no hay ni fragata portuguesa, no te da chucho cuando entras al agua, no está fría, está templada, no hay el cubo no sé cuánto que ahora apareció, no hay aguavío. O sea, hay juegos acuáticos que la gente se ha aprendido de una forma espectacular, que vienen de todos lados justamente por eso. Entonces, bueno, la gente vio que a pocos metros, a pocos kilómetros, tiene una propuesta tan válida como cualquier otra que antes salía mucho más. ¿Y han respetado el tema de mantener la distancia, que no haya aglomeraciones? ¿Han tenido algún inconveniente? No, ningún inconveniente. Hasta ahora ni en las termas, ni en termas de Guavillú, ni en termas de Almirón, que son los dos centros termales que son de Paysandú, ni en la playa tampoco. La verdad que la gente ha entendido. Hay una exhortación permanente, por supuesto, a través de los guardavidas que en ese sentido se han transformado en agentes comunitarios, en agentes sanitarios. Y bueno, la exhortación permanente. De hecho, más estamos considerando, y seguramente va a terminar siendo un hecho dentro de pocas semanas, nosotros tenemos el anfiteatro más grande de todo el Uruguay y de la zona, con una capacidad de entre 18 y 20 mil personas, al aire libre. Y bueno, queremos y estamos ultimando todos los protocolos de rigor para que con un aforo, que podría ser entre 4 y 5 mil personas, poder hacer eventos. Obviamente, sí y solo sí, estamos en condiciones de garantizar el cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios. Pero lo estamos analizando, porque de hecho es una opción para aquellos que han resentido su actividad cultural, sobre todo quienes ofrecen cultura, aquellos grupos musicales, aquellas propuestas que lamentablemente vieron cercenadas sus posibilidades. Bueno, queremos también constituirnos que el anfiteatro del río Uruguay, de hecho está frente al río, en un escenario maravilloso, espectacular. Queremos convertirlo como una posibilidad y como una fortaleza en el medio de esta pandemia. ¿Y de qué depende de que esto se pueda cerrar y pueda hacerse realidad? Y depende mayormente de que garantizar el cumplimiento estricto del protocolo sanitario. O sea, estamos hablando de que una instalación para cerca de 20.000 personas con un aforo del 30%, con 4.000 o 5.000 estamos perfectamente manteniendo la distancia. Y obviamente la propuesta cultural y artística está, ya tenemos propuestas y ofrecimientos. Lo que tenemos que garantizar es, sobre todo, ajustar un poco la perilla en lo que es la salida y el ingreso de la gente, justamente que no se genere en aglomeraciones, que es lo que queremos cuidar y custodiar. Bien, ¿cómo están a nivel turístico laboral, las fuentes de trabajo? Y bueno, a ver, por un lado, abriendo opciones que antes no existían, como la del Castillo Morató y todas sus circunstancias. Y por otro lado, bueno, esta apuesta al río, que también ha generado oportunidades. Mayormente el sector está golpeado, ¿no? El sector está golpeado. Pero más allá de que el sector está golpeado, en lo que tiene que ver con las termas, por ejemplo, la gente del Hotel Salinas del Almilón, que es quien, el propietario del hotel en termas del Almilón, nos han dicho de que en plena pandemia han trabajado mucho más que en otros momentos, que en otras épocas. Así que, bueno, la gente, el uruguayo ha entendido de que hay buenas propuestas en el país y, bueno, la pandemia también ha oficiado de la excusa perfecta para salir a descubrir esos destinos, ¿no? Nicolás, estamos en plena temporada de verano. Tú hablabas del tema del anfiteatro, con las termas. ¿Qué otros proyectos o qué tienen en mente como intendencia, ¿no?, para desarrollar en lo que queda del año, que recién comienza, ¿no? Bueno, a ver, también tenemos, usted dirá, este hombre es medio pretencioso. Sí, somos pretenciosos, pero Artigas nos eligió para asentar las bases de su capital, de los pueblos libres, que es purificación. Bueno, en Paisandú tenemos lo que es la meseta de Artigas, que eligió el proceso justamente para desde acá sacar lo que fue el reglamento de tierras, para sacar el reglamento aduanero, un montón de hitos históricos que también complementan la propuesta. Y después queremos avanzar en generar más infraestructura en los centros termales. La idea es poder generar alguna infraestructura también de calidad privada en Huevillú. En eso estamos trabajando intensamente. Y bueno, después también hay una propuesta dentro de la ciudad que es revalorizar, revitalizar y generar un mega emprendimiento que más adelante lo vamos a dar a conocer, lo que tiene que ver con la costa sanducera, o sea, la costa de Paisandú. Ustedes no se olviden, Paisandú siempre tuvo una fuerte presencia fabril, industrial, lo que hizo que los sanduceros no miráramos tanto al río, o sea, nos distrajera otra actividad que era la fabril. Bueno, hoy estamos mirando al río y mirando las posibilidades que el río nos puede dar. Tenemos un puerto que obviamente desde el punto de vista logístico es una gran salida y herramienta, pero bueno, queremos desarrollar la parte turística de lo que es la costa. Y después tenemos emprendimientos vinculados, por ejemplo, a un hecho histórico que nos marcó como fue la defensa. Por algo nos dicen la heroica Paisandú, donde estamos planificando hacer un centro de interpretación con videomapping, con 3D, con algunas cosas que van a ser muy novedosas para estos lugares. Y después también queremos explotar lo que han sido nuestros embajadores, podríamos decir, artísticos o culturales, como son los siracundos. Los siracundos son sanduceros, el mundo conoció a los siracundos que nacieron acá. Bueno, queremos que la gente también pueda reencontrarse con esa historia que a veces no es tan conocida. Qué maravilla. Volviendo, Nicolás, y para ir cerrando, ¿cómo van a ser, vos decías hoy, con respecto al Castillo Morató, de que, bueno, mirando para adelante ya tienen muchos cupos y ya están cerrados, pero está la instancia de que se abran algunos días más? ¿Cuáles son esos cupos y cómo tiene que hacer la gente para decir, bueno, quiero ir a conocerlo? ¿Se tiene que registrar? ¿Tienen algún teléfono? ¿Cómo lo hacen? Sí, ahí lo que la gente puede hacer es o llamar a la dirección de turismo de la Intendencia de Paisandú, que ahí está, por supuesto, toda la información, o llamar también al municipio de Guichón, o llamar incluso también al Hotel Salinas del Mirón, que, bueno, que en esos lugares justamente va a estar, se están coordinando lo que es la llevada, porque obviamente hay que llevar a la gente, se la guía, se le da todo un servicio, y, bueno, hay distintas propuestas en la medida. O sea que, por el momento, las visitas son los sábados, y los domingos, los lunes se va a dejar para entrada gratuita para liciales y escolares, pero por el momento serán sábados y domingos justamente en estos tours que son pagos, por supuesto, el traslado y el ingreso y, bueno, y la visita guiada justamente para que conozcan ese lugar maravilloso. Perfecto, Nicolás Olivera, Intendente de Paisandú, muchísimas gracias por este contacto. Abrazo grande. Gracias a ustedes y los espero por acá, ¿eh? Claro que sí, con todos los beneficios que tienen Paisandú. ¿En serio? No mientan como los políticos, en turismo, yo en turismo voy, en turismo voy, esperemos que para esa fecha ya esté la vacuna. Ese bronceado que tenés, ahí está sin la cosa, bronceado medio de azotea que tenés, ese bronceado, y lo hacés en termas de almirón con agua salada, el caribe un poroto, el mejor bronceado que te pueda quedar es con agua salada, no sabés lo que es. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias. Abrazo grande. Salveo, gracias. Gracias.